Amigos, tengo que decirles una cosa, soy un grandísimo tonto. No, no hay palabras que describan lo tonto que soy. Soy demasiado, demasiado tonto. Eh, tan tonto que ni siquiera sabía que había pasado cerca del gimnasio en mi último playthrough. Pero no revisé la casa, que tiene un túnel hacia atrás, donde está todo. Ahora tengo que devolverme hacia allá. Como un tonto, o sea, me lo merezco, me lo merezco demasiado. No, no hay palabras. Que describan lo tonto que me siento. Eh, no creo que, o sea, ahora tengo que buscar cómo devolverme por allá, creo. Creo que tengo una idea de otra vez, o sea, pasar por las mismas rutas. Y poner, por lo menos, a mí, por lo menos más débiles. Que son los, bueno, todos, que están en nivel 25. Ahorita están todos bien. Eh, pero ponerlos a ellos atrás. O sea, digo, ponerlos a ellos adelante. Para que Charmeleon no se vuelva loco. Oh, fuck. No está el viejo. O sea, que me subloqueé. No, mentira. Eh, oh. Bueno, tenemos que entrar por la cueva. Por la cueva podemos entrar. Pues yo tengo Hatchmash. Ah, ok. Sí. Yo creo que con Hatchmash no hay problema, porque podemos pasar por la misma cueva. Que sea Ferre. Pero ahora bajé, que tonto. Ah, estos han sido tontería tras tontería. Ah, Wishcash. Wishcash igual, no creo que ahorita me dé buena experiencia. Ah, bueno, ya nada en estos lugares me va a dar buena experiencia. Voy a estar pasando por los centros pokémones de todas maneras. Para recuperar mis PP. Oh, aunque algo bueno. Es que podemos cortar aquí. Ok, literalmente no hay nada. ¿Qué coño fue eso? Fue la casa donde conseguimos corte. Y deberíamos caernos a golpes con... Oh, bueno. Hay lugares que dejamos sin... Con entrenadores. Pero, por ejemplo, ahí sí los revisamos todos. Pero hay lugares que no. Y matando pokémones así, vamos ganando EBS. Este... Lo cual también es bueno. Aunque algunos no son muy favorables. Como matar a ese Hariyama, creo que no nos da lo que queremos con... 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 ¿Cómo se llama? Kirlia. Deberíamos pelear con tres a dos personas. Inclusive, si fuera not very effective, no me importa. Demerge some. ¿Cuál me dio? ¡Uh! ¡Fuerza! ¡Velo! Eso nos vino muy bien. ¡Oh, qué bien unían esos dos. Esos dos. Hermosas criaturas. Vamos a ver... Sí... A ver... Pico venenoso. Constructor. Recibo. ¡Mmm! Ok... Ciclón... Ok... ¡Fuerza es 80! So... Este no es un mal movimiento ni siquiera. Eh... Nestor. Eh... Coronada es más débil. Sí, Fuerza... Fuerza aquí es. Ok... Arte azul. ¡Fuerza! ¡Yay! Ah... Sí... No tienes ningún Pokémon bueno. O sea... Tus tres Pokémon son malos. Los tres son malos. Sí... Sí... Chao, Glopin. ¿Qué estás intentando con Trico, chamo? Déjalo evolucionar. Ok... ¡Ese aguanta! ¡Wow! ¡Ese aguanta! ¡Wow! Me haced! ¡Ese aguanta se aguanta a más de más de más. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok, ok, pero aquí no nos hagas a pasar Ya tenemos que pasar todo este evento primero Ok, confusión en la cujita Dispararlo a ver Oh 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 Ok, lo pongo en el Team Magma primero Oh El Maestro Supremo De la Orden de Uy, eso me pegó demasiado fuerte No, no me voy a quedar contra él Creo que Bobby puede Ver este tipo Ok Nada mal por aquí Oh Oh no, él es tipo aire Qué tonto Uy Se me ha quitado demasiado Vamos a tirar a Sí No, él es tipo 6 quito Qué tonto soy Ah Ah A mí Sí, siempre ponemos al océano Está bien Si vamos a cruzar una vez Uff Bien Está bien Uy Está bien, está bien No, no Ahora sí podemos meter a A A A No 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 sé No 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 Ah, se perdió nada Webster, more like Nepster Ok, ahorita... P2 Listo, el meteorito es mío Yo lo reclamo Ah, bueno, ya aquí no hay nada Así que... Podemos irnos sin ningún problema Que son las galletas lava Gavir por lava Gavir por lava Ok Sí, tenemos ningún Pokémon de primero Podríamos usar fuerza aquí, pero No lo necesitamos Después podemos explorar relajado Oh, bueno Vamos a cortar aquí Pedir culo menos de foques Estoy hablando demasiado bajito Que también llevo bastantes sesiones Recuerdo... Grabando Que lo intento hacerlas todas Seguidas A no perder el hilo Cubone contra Hordak Ok, Hordak lo destruye Y sí Tendría que matar varios de esos cobones Y creo que hay algunos contra los que no han instalado Tendría que sacar Tendría que hacerlos Tendría que hacerlos Tendría que hacerlos Pongo una piedra, otra no, y aquí vamos a entrar a las caras que quedan Tengo un amigo que se llama Nelson y es igualito el Pokémon y aquí Uff, no calcule eso Porque el dúo, si tiene picotazo o cualquier cosa así, ahora le hace mucho daño a Hordak Ok, se le da... Eso pegó duro de duro Es como que como Granadoras hace cierto daño de grana, de tipo hierba Le hace doble super efectivo a Marston Fácil Ok, eso son cosas que nos pueden servir fuera de combate Menta Ninguno otro puede hacerle realmente nada Que duro Lista Uff, nega puño, bien Ok, esta es la luga Esta es la El pueblo Yo iba a decirle al lugar, que estúpido Este es el pueblo donde se supone que está el gimnasio Pokémon Lo que yo me peleé fue no entrar aquí Que haya esto Soy un gran tonto Soy un gran tonto ¿Veces escapar? No se cual de esos A ver Yo soy fácilmente Necesito un fácil Quieres que Quieres un fácil No, no está ahí ¿Dónde está? Yo creía que estaba ahí atrás de la casa No tengo idea de dónde está Es en este pueblo, ¿no? O sea Tendría sentido O sea O sea ¿Qué pasó? O sea ¿Qué pasó? A ver Me apuño, destructor, antojo Ajá, excavar ¿Excavar es bueno? Es que ya vimos que venden, ¿no? Se ve que tenemos que hablar con alguien Ok, tengo que buscar esto, literalmente Ok, realmente buscando No soy tan tonto, sino que Tenía que ir por el teleférico Y ir por la parte de abajo Realmente, realmente me pareció como O sea Tanta exploración De este juego Porque, o sea, este juego es todo sobre la exploración Y Creo que Que por eso es que me perdí Si Si Woffe te devuelve tu vaina Si Se tendencia que aquí ahora Nooo Nooo No Me dio a Brellum Que le había Woffe Bueno Para adelante Bueno ya moriste, o sea, vamos a resistir eso y no me lo voy a volver Ah bueno, Relum fue demasiado bueno por mucho tiempo Chao Relum, ¿quién deberíamos agarrar? Porque todos estos son de aquí, los que Relum debería estar acá Quien se está muy under level Creo que es Shockbeat, no, Shockbeat ya tenemos bastantes de tipo de agua Pero voy a ver Kangaskhan Ok, vamos a... Vamos a entrenar a Kangaskhan un rato No Ok, ya no he tenido el Seija No, no, no Bueno... X No podemos tampoco ponernos a lloriquear Vamos chencha Prende modo disco, eso es bueno Abojándome Suerte Todos estos van a subir por lo menos un nivel por batalla Y la próxima es que... Y la próxima es que no puedo huir de WoW Creo, o sea, como que eso simplemente tenía que pasar Creo que lo que tenía era que intentar seguir paralizándolo y no atacarlo Eso voy a ser más inteligente y chipearlo hasta la muerte Vale Bueno Tenemos que continuar Ah, porque hice eso, el estilo de... El estilo tierra Gencha seguro que necesita mucha experiencia Mmm... Sería mejor... Poder agarrado a alguien que no necesitara tanta experiencia Ok... Es que ha quedado la cosa... El... Teleférico Un atrás, ¿no? Sí No Bye, bye Bye, bye Oh verdad, Brelum tenia fuerza Bueno pero creo que se lo puedo poner a... Si creo que se lo puedo poner también a Kangaskhan Oh verdad, no tengo el permiso, o sea... Pero en realidad no vayas Cronos sigue siendo 6 niveles arriba, así que no amigo, voy a arriesgar Ya, Brelum Cronos Bueno cuando lo quita Me quita mucho Cronos 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 Y listo Cronos 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 Cronos